El corrito cuando venga el señor de los cielos utiliza este laquión Y utiliza las notas la menor, sol mayor, fa mayor y mi mayor La primera secuencia de acordes es la menor, sol, fa y mi La segunda parte va a tener la menor, fa y mi y después vuelve a la menor Y después la tercera parte del corrito vuelve a hacer la menor, sol, fa y mi Sería de esta manera El corrito cuando estás miedo que nos caiga el señor de los cielos Amigo ya no pides más Los cielos te dicen de mí Recuerda que nos lleva a Dios Volve a buscar el jurado O, venen los ángeles, venen los ángeles,่." Venen para이�aneous O, venen los ángeles,venen los ángeles, Venen para pedir ¿inés? O, venen, para el jurado